Sí, está bien ahí. Bueno, Sabio. Fue, fue. Sabio, ¿qué piensas de España? España, muy tranquilo. Calor, gracias a Dios. Y muy bonito. ¿Qué piensas de un hotel? De un hotel, muy bueno. Cama buena. Dormí muy bien. Estoy contento. ¡Dale, po! ¿Quieres enseñar adentro? Sí, vamos. Sí, vamos para adentro. Vamos, vamos. Está muy frío aquí. ¿Qué piensas de entrada aquí? Aquí, aquí, aquí. Bonito, bonito. Bonito, ¿eh? Está llegando Natal. ¿Natal? Sí, está llegando. ¿Qué piensas de reflexión aquí? Recepción? Sí. Bu, bueno, tranquilo. Tranquilo. Bu. ¿Y este árbol qué? Esta árbol bonita, ¿eh? Cerca de Navidad, ¿eh? Tengo que comprar para mi casa. Ali, bonito. ¿Qué piensas de aquí? Aquí, bonito. Bonito, ¿eh? Sí. Ahí puede ser mi casa, ¿eh? Para comer ahí. Ali el barco. Un navío, un navío. Tubarón. Tubarón. ¿Qué piensas de afuera? O clima está bonito, o clima. Está bonito, ¿eh? Está bonito, ¿eh? Piscininha. Tranquilo. 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 Ó, bonito. Ali são os quartos. É isso. Quartos. Quartos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Está chovendo, ¿eh? Está viviendo. Ay. Ay. ¿Qué piensas de la piscina ahí? Bien, bien. Bonita, bonita. Muy bonita, ¿eh? Está frío. Está frío. Sí. No, no. Está frío, ¿no? Mejor que Eindhoven. Sí. Aquí está mejor que Holanda, porque la Holanda es muy frío. Ay, dale, dale. ¡Bas! 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 Ahí me da un tabo aquí. ¿Dónde comemos, Sabine? Comemos aquí, ¿eh? Aquí, ¿eh? Aquí, ¿eh? Comida. Con equipo. Sí, con equipo. Vem cá. Ahí, ¿eh? Estoy con mi amigo Boscale. ¿Dónde, dónde? Aquí en España. ¿Es que está? Dale, dale, dale. ¿Está para allá? Vamos, vamos. Estoy, estoy. Hey, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, tarde, tarde. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Interruptando la entrevista. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos morme. Vamos para casa. Vení para casa. Vamos para casa. Vamos para casa. Vamos vamos para casa, Sabine. Hey, mira, mira, mira. Hey, mira, mira... Ah, who is. Que tal estas flores aqui. Ah, flores bonitas, o no? Muy bonitas. ¡Blando para mi mujer! Mis son flobornos. Ele dice algo de su hijo de joa ou de joa. Levar para mi mujer. Levar una. Se un después cuando fue aadd Construy'm. ¿A dónde vamos? Vamos al cuarto, mi cuarto. ¿A cuarto? Ok. ¿En cuál piso estás? Estoy en el piso tres, tres, cuatro. Tres, tres, cuatro. ¡Tres, tres, cuatro! ¡Oh! Seguí! ¡Nosa! ¡Quédense, quédense! ¡Chau, chau! ¡Oh! ¿De dónde vamos? ¡Tres! ¡Tío! ¡Tío! ¡Toma! 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 ¡Tiburó! 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 ¡Toma! ¡Dónde está? ¿Dónde está la gente? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Buenos días! ¡Toma aquí! ¡Toma aquí! ¡Toma aquí! ¡Vamos! 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 ¡No está perdiendo! ¡Seja bienvenido! ¡Vamos! ¿Qué piensas de cuarto? ¡Cuarto, muy bien! ¡Para dormir! ¡Toma aquí! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Este cuarto no es brasileño! ¡Está muy aburrido! ¿Cómo? ¡Este cuarto no es chato! Parece brasileño! ¡No! ¡Más es porque está ligado! ¡Saca tu iPad! ¡Saca! ¿Qué miras en tu tiempo libre? ¡Ah, YouTube! ¡Saca, saca YouTube! ¡Saca YouTube! ¡No! ¡No! ¡Música! ¡Youtube! ¡Youtube! ¡Sí! ¡Oye! ¡Qué minas! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Aquí va! ¡Y ahí que corre o pirinco! ¡Y ahí que corre o pirinco! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Chega! ¡Y esto da! ¡Sí! ¡Y esto da! ¡Ah, no! ¡Nada! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal de afuera aquí? Bonito paisaje bonita. Bonito, tranquilo. Vamos ir para o lado. Está frío. Vete para dentro. Vamos para dentro. ¿Cómo estuvo el hotel? Ah, muy bien. Este video es todo sobre hotel. E agora vamos desfrutar o tempo que a gente tem aqui. Tamo junto. Bye, bye. Eu era sabio. Tuvarão. Tio. Cadê tuvarão?